¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Meldescapes y como habéis visto en la miniatura, hoy toca algo sobre Minecraft, pero no es Minecraft Minecraft, ya lo veréis. Lo primero quiero deciros que muchas gracias por el apoyo que le dais al canal y recordad que tenéis la votación arriba a la derecha, os está saliendo una flecha para que encontréis el puntito exacto, con las votaciones de las canciones de este vídeo, ¿vale? Vale, vamos allá. Como no habéis llegado a los 2000 likes, no tengo que jugar ni en intenso y como no habéis llegado a los 5000 likes, no tengo que jugar en overload, así que ¡yeah! ¡Gano yo! Ya sabéis que si llegáis a esas puntuaciones, jugaré en modos que son muy difíciles. Así que vamos con el de siempre. Y las canciones de hoy son las canciones que usamos en Minecraft, ¿vale? Vamos a empezar por Battle of Kings, que esta seguramente sonará. La puse el otro día en minijuegos y dijisteis, ¡ah! Son las canciones de Minecraft, pero bueno, el tiempo es aceptable, 249 obstáculos, mucho tiempo en lenta, así que vamos a liarnos mucho, mucho, mucho. Lo voy a hacer fatal, pero bueno, vamos allá. Gracias. 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 ¿Cómo mola ver el skin de Steve? Moviéndose en el Melody Escape como si estuviera bien animado Mola Hemos tenido 3 fallos que son del principio del vídeo Porque me costaba un poquito medir la distancia del cuerpo de Steve Con el cuerpo normal del Melody Escape O sea que bueno, no pasa nada 3 fallos, lo podemos hacer mejor si conseguís que esta canción sea la ganadora de la batalla Pero hay otras mejores, creerme Y nada, esta canción me encanta, ¿vale? Sé que es un poco épica, ¿vale? Pero me encanta porque te mete como si estuvieras viviendo aventuras ahí ¡Ah! Me encanta Vale, vamos a ver con la siguiente canción Y va a ser esta Vamos a dejar la de la reina, la última Porque esa mola, esa mola mucho Esa me encanta Vale, esta Tiene azul al fondo Así que a lo mejor la lío Y la di un poquito al principio Pero bueno, vamos allá A ver qué tal se nos da Y la de la reina Y la de la reina ¡Gracias! 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 ¡Qué difícil, qué difícil! Madre mía, cuantos fallos 17 Nuevo récord en fallos Es que las teclas cambiaban Tan rápido de posición Rosa Azul, rosa, rosa Amarillo, verde, rosa, amarillo Madre mía, que lío Pero bueno, esta canción me estaba jugando Me recordaba Como si el personaje Estuviera escapando de Lendragon Me ha hecho mucha gracia la verdad Y bueno, vamos allá con la última canción Que es una de mis favoritas Y creo que también es la favorita de todos Porque cada vez que la escuchabais en la serie De Minecraft Os quedáis como, cual es la canción Del minuto tal Y si, 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 es esta Me encanta Espero no liarla tanto Como lo hemos hecho con la anterior Pero bueno Vamos allá, a ver que tal ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!